¿Qué es la COVID-19? Yo creo que el COVID-19 nos ha dejado grandes aprendizajes. Cada día estamos aprendiendo en una nueva realidad. Y yo creo que lo más interesante es que estamos valorando más al turismo desde una perspectiva integral, incluyente. El tema del medio ambiente juega un papel muy importante porque al ser un estado con vocación eminentemente turística y en donde el Producto Interno Bruto está relacionado con más del 70%, si acabamos con las bellezas naturales, pues será difícil que podamos estar teniendo mucho éxito en el turismo. Y el desarrollo en Baja California Sur está íntimamente ligado al turismo. Cuando nos enteramos de la pandemia, nos dimos a la tarea primero de trabajar de la mano con el empresariado en la confección de protocolos. Después se comenzó a trabajar con certificaciones. Los protocolos, aunque son obligatorios para la reapertura, las certificaciones no, pero nos dio mucho gusto que el empresariado las adoptó de manera importante, como la de punto limpio, de tal suerte que ahorita somos el estado con mayor cantidad de certificaciones en ello. Y todas estas acciones nos ha valido que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos haya otorgado el sello de viaje seguro. Nosotros nos hemos dado la tarea de vender en el buen sentido la imagen de Baja California Sur de manera integral. Las bellezas naturales que tiene nuestro estado son fascinantes y el norte no es la excepción. Tenemos las pinturas rupestres, tenemos misiones, tenemos cultura, tenemos gastronomía, avistamiento de ballenas, entre otros, avistamiento de aves. Entonces, yo creo que en la medida que sigamos dando a conocer esas bellezas naturales, podemos fortalecer incluso también al sur del estado porque es un todo. Entonces, en un momento en el que después de la pandemia la gente busca lugares menos densos, con menos tráfico, con menos actividad, el norte del estado se ha convertido en un tesoro y hoy por hoy el estar en una zona rural, pues mucha gente paga lo que sea por estar. Entonces, yo creo que Baja California Sur está en el ánimo de la gente y por eso auguro una pronta recuperación y un gran año el próximo 2021. Agradecer a su medio, a Tendencia, una gran revista que sin duda pues ha también abonado a la promoción de Baja California Sur y desearles 50 ediciones más y muchos años por delante. Muchas felicidades. Hola, soy Luis Araiza, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del gobierno del estado y los quiero invitar en esta ocasión a que conozcan el bello estado de Baja California Sur. ¡Los esperamos!